Y la Fuerza Trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional fortalece la recaudación comercial e instalan más de 2.000 medidores eléctricos en Falcón. Veamos los detalles a continuación. Como parte de las acciones del Plan Nacional de Instalación de Medidores Eléctricos, la Fuerza Trabajadora de la Gerencia de Comercialización de CorpoElec Falcón recibió una dotación de más de 2.000 dispositivos medidores a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Nos encontramos en estos momentos en el urbanismo 480 años de coro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, realizando instalación de medidores eléctricos con la finalidad de llevar y establecer y hacer cumplir la consigna que dice usuario solvente, servicio eficiente. La meta es instalar los medidores en todo el territorio falcóniano a fin de favorecer a más de 10.000 usuarios en aras de fortalecer la conciencia del pago oportuno y crear usuarios solventes. En estos momentos están aquí en el conjunto residencial los funcionarios de CorpoElec, haciendo la interacción de todo lo que son los medidores para así generar una conciencia en cada uno de los consumidores, no solamente en este sector, sino que es un proceso de planificación que se está realizando a nivel del Estado, para así generar y recaudar fondos, que esto lleve a la mejora del servicio. Igualmente serán atendidos los usuarios comerciales y residenciales de alto consumo con la finalidad de sumar esfuerzos para la recaudación comercial y procurar el mantenimiento del sistema eléctrico en la entidad falcóniana.